Viernes Santo vamos a un lugar que también es visitado por muchísimos peregrinos de todo el mundo desde hace más de 800 años. Estoy hablando de Santiago de Compostela. ¿Vamos hasta allí? El nacimiento de Santiago de Compostela tal cual como la conocemos ahora y la importancia religiosa y espiritual que tiene para toda la cristiandad está ligada al hallazgo de los restos del apóstol Santiago entre los años 820 y 835. Santiago de Compostela es una ciudad y municipio de España, capital de la comunidad autónoma de Galicia, pertenece a la provincia de La Coruña. Está situada a 65 kilómetros al sur de La Coruña y a 62 kilómetros al norte de Pontevedra. La ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985. En ella tiene su sede el gobierno autónomo gallego, Junta de Galicia y el Parlamento. Destaca por ser un importante núcleo de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición de que allí se dio sepultura al apóstol Santiago el Mayor. De especial importancia artística es su catedral dedicada precisamente al apóstol Santiago Mayor. Es también relevante su universidad, de más de 500 años de historia, la cual concede a la ciudad un agradable ambiente estudiantil con 30.000 alumnos matriculados cada curso. El crecimiento de Santiago, como se conoce ahora, está ligado al descubrimiento presumible de los restos del apóstol Santiago entre el 820 y el 835. La elevación al rango religioso de los restos, la universidad y en la actualidad la capital de Galicia la hacen un centro sumamente importante. Está en la trascendencia y la importancia de este lugar que hace más de 2.000 años sigue convocando a miles y millones de peregrinos de todo el mundo. Aquellos que han hecho la experiencia del Camino de Santiago aseguran que su vida jamás vuelve a ser la de antes. Todos los días quiero estar con vos en tu casa.